Te damos la bienvenida a la biblioteca de podcast del maestro Alberto Lajas. Desde ahora podrás disfrutar de el mejor contenido, como meditaciones, entrevistas y mucho más, en formato mp3, para que puedas disfrutar a la vez que conduces, haces la tareas del hogar o haces ejercicio. Puedes encontrar regularmente este material en www.maestrolajas.com en la pestaña de podcast. Que disfrutes de este contenido. Meditación para que el ángel de la guarda proteja a los niños. Vamos a hacer una bella meditación donde vamos a ir al cielo antes de que te duermas y vamos a estar con los ángeles de la guarda para que te ayuden a dormir bien y estés siempre protegido. Te pido que cierres tus ojitos, que te relajes mucho, que respires cogiendo mucho aire por tu naricita y eches el aire por tu boca. Haz estas respiraciones todo el tiempo. Ahora contaré hasta tres y estarás muy relajado. Uno, dos, tres. Ahora mira. Vamos a ir al cielo. ¿Dónde viven los ángeles? ¿Dónde viven los ángeles? Fíjate allí al fondo. En ese palacio tan grande y con tanta luz. Allí vive Dios y los ángeles. Mira, entramos en la casa de Dios y allí hay dos ángeles muy bellos, con alas muy grandes y blancas. Una gran sonrisa y muy cariñosos, que te reciben con los brazos abiertos y te dan muchos besitos. Estos ángeles te dan la manita y te llevan por los jardines de la casa de Dios. Mira cuánta belleza, qué flores más lindas y qué olor más tan rico. Mira, aves son pajarillos de todos los colores, que revolotean a tu lado. Y mira un gran arcoíris al fondo. Ahora mira, se acerca un cervello con mucha luz. Es tu ángel de la guarda, que sabes que has venido. Tu ángel se sienta contigo en una sillita blanca. Te agarra tus manitas y te dice. Cariño, mi amor, mi niño, mi niña. Quiero que sepas que aunque no me veas, siempre estoy muy, muy cerca de ti. Y quiero que cuando tengas miedo, cuando te veas en peligro, cuando estés tariste o cuando alguien te haga daño, solo llámame. Si, llámame y yo acudiré con mi amor a protegerte y abrazarte con mis grandes alas blancas. Ahora, tú y tu ángel de la guarda, os dais un gran abrazo. Siente el abrazo de tu ángel, siente su amor, siente su protección. Él te ama como te ama Dios. Ahora, tu ángel guardián te coge tu manita y te lleva afuera de la casa de Dios. Se despide de ti con un gran beso y sonriéndote, te vuelve a decir. Acuérdate, siempre que me necesites, solo llámame y acudiré de inmediato. Ahora, mira como sales de la casa de Dios y tu ángel, a lo lejos, se despide con la mano de ti. Ahora, contaré hasta tres y abrirás tus ojitos. Uno, dos, tres. Abre tus ojitos. Te doy las gracias por haber hecho esta meditación conmigo y deseo que jamás olvides que los niños no debemos temer a nada, ya que nuestro ángel de la guarda siempre estará cerca de nosotros. Los ángel de la guarda siempre estará cerca de nosotros. Abre tus ojitos. El ángel de la guarda siempre estará cerca de nosotros. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!